qué tal amigos bienvenidos a vivir despiertos víctor adrián podcast principales obstáculos que nos encontramos cuando comenzamos un emprendimiento consciente o cuando comenzamos un emprendimiento acerca de algo que amamos bueno pues mar y juanjo ya conocidos por nosotros han estado en muchas conferencias cuánto conocimiento que nos han compartido por cierto os invito a que los busquéis muchísimos vídeos aquí en mindalia y hoy ha venido aquí a la radio a tocar otro tema diferente hasta este momento no habíamos compartido sobre emprendimiento hoy lo vamos a hacer antes de saludarlos como estás mar encantada estar aquí contigo tan encantada que se olvidaba del micrófono me olvidé el micro y juanjo he cantado chicos otra vez aquí con vosotros genial pues vamos al lío antes de los obstáculos primero hay que saber qué es esto del emprendimiento consciente emprendimiento consciente cómo suena eso pues de lo que vamos a hablar exactamente es de dedicarte a lo que te apasiona sirviendo a la consciencia y ganarte la vida con ello ahí ahí es nada entonces a eso nos referimos o sea no nos referimos a invertir en un telar igual dentro de dos años recuperar de alguna manera la inversión y entonces ya me dedicaré no o sea hablamos de que nuestro negocio se base en lo que hacemos en lo que nos apasiona y empezar a vivir de eso inmediatamente bueno en este momento que es el único que existe genial magistral respuesta a ver juanjo que añades o la tuya si la tienes que repetir la repites el emprendimiento consciente pues es encontrar de alguna manera esa pasión no esa manera de ayudar a nosotros de consciencia lo que es de la consciencia es una pasión que te ha ayudado a ti en un primer momento en tu propio desarrollo en tu propio en tu propia indicación espiritual pues hay algo que te haya ayudado y como de alguna manera transmitir esa esa enseñanza a otras personas y ganar dinero con ello eso es un poco la base de todos esos emprendimiento consciente pero hemos decidido más que hablar de cómo se hace porque todo el mundo habla de muchas cosas de cómo se hace vamos a hablar de algo y consideramos más relevante que es que está en nuestro camino o qué errores la mayoría de personas caen cuando empiezan a hacer ese tipo de labor pues a por ello primer error primer error obstáculo número uno obstáculo número uno te ha tocado obstáculo número uno y bastante extendido en este mercado espiritual es cómo cómo vas a pedir dinero por ayudar a los demás es el trabajo de la consciencia no es algo que no le puedes poner precio tienes que regalarlo no y esa idea que parece súper loca es como una idea como la fantasía romántica no de de del mercado espiritual pues esa idea loca lleva a mucha gente a tener como una barrera súper fuerte una creencia súper fuerte contra cobrar por lo que hace ayudando a la gente es como que das lo mejor que se puede recibir porque realmente pues estar la consciencia la presencia el despertar es el mayor regalo y parece que por ayudar a la gente a llegar allí no podemos cobrar no y bueno pues eso causa pues problemas como pues que la gente tenga que tener otros trabajos porque porque nadie lo valora nadie lo quiere pagar y entonces no se dé un servicio como adecuado no eso sería yo creo que el primer obstáculo no el más fácil como esa creencia no porque en realidad es una creencia es una creencia pero que pero que está muy implantada no sea yo veo mucha gente que hace cosas maravillosas y le da como mucho reparo cobrar por ello no pues ahí está si es como sintamos que que lo que el servicio que estamos dando realmente tiene tiene un valor no y por tal pues merece ser cobrado el dinero que es como que de alguna manera tú está bien visto pagar por por la electricidad en casa por un piso lo que sea pero cuando se trata de ayudar a los demás no está bien visto cuando realmente no tiene ningún sentido todavía y aparte cuando con esta actitud lo que hace es desprestigiar a toda la industria o sea de alguna manera la industria espiritualidad hay mucha gente haciendo una labor muy buena con otras personas que no son capaces de ganar una vida porque el entendimiento general de la gente que compra este tipo de servicios es que o me lo tienen que regalar o pago la voluntad o lo que sea no entonces pues realmente eso no permite que la gente siga desarrollándose que las que haya que la gente es que realmente pueda dedicarse a esto al cien por cien y es como una barrera invisible que hay que de alguna manera romper volvemos al valor a valorarlo la famosa por la aportación consciente y terrorífico principal obstáculo de a ganarte la vida con con la consciencia es la aportación consciente por favor acabemos con esto más obstáculos más obstáculos bueno ahora está de moda el tema de la libertad financiera verdad la libertad financiera entonces hay muchas cosas hay muchos tipos de cómo explicar los negocios piramidales no como el famoso telar de los sueños este o muchas otras muchas otras cosas no que es como decir vale pues yo hago una inversión así que me va a dar rápidamente un ingreso ahora bitcoin o lo que sea no hago una inversión así rápidamente que me va a dar mucho ingreso y luego ya cuando ya tenga la libertad financiera por esta nueva cosa muy nueva que voy a aprender pues luego ya lo invierto en ya por fin mi sueño de desarrollar el negocio eso es otro obstáculo porque estás perdiendo el foco ya ya no está dedicando todo lo que quieres ya estás invirtiendo gastando tu energía en algo que realmente no conoces porque conoces y que te lo está vendiendo y realmente estás haciendo algo así y como una doble estrategia para conseguir dinero son todo apuestas a proyecciones mentales que tú has comprado de alguna manera y pierden el toque en la realidad en la realidad que es encuentra tu pasión dedícate a ello y encuentra la manera de abrirte espacio en el mercado se me acaba de ocurrir una cosa antes de esto vamos a hacer un paréntesis en el tema de los objetivos claro para el tema del emprendimiento consciente claro sólo puede emprender conscientemente quien tenga un grado de consciencia es decir que previo a todo esto que estamos diciendo ¿vale? tienes que hacer un trabajo tuyo tienes que tener un nivel de presencia ya estabilizado y eso es lo más importante de todo porque muy poca gente tiene la presencia necesaria como para ir al mundo del emprendimiento y tener éxito porque es un mundo muy hostil en el cual necesitas estar conectado a una sabiduría y a una coherencia que no todo el mundo está preparado para eso en tantra se dice que tú eres la enseñanza entonces no sólo porque mantente consciente porque realmente emprender es un ardua tarea y hay todos estos obstáculos de los que hablamos sino mantente presente y consciente e integra realmente en ti lo que estás enseñando porque si tú no has integrado lo que enseñas no vas a enseñar a nadie y entonces no va a funcionar no vas a tener los resultados entonces nosotros nos manejamos mucho por los resultados la gente ve resultados y sigue y sigue trabajando con nosotros entonces ya no es sólo porque el emprendimiento es un terreno resbaloso sino porque si tú no integras en ti lo que estás enseñando pues ahí se esfuma todo el resultado entonces primero haz un trabajo en ti para que tus niveles de consciencia de presencia y tu conexión con la sabiduría esta creativa que te saca de hacer lo que hace todo el mundo y de esa manera bueno ese es el primer paso a dar hablabas de presencia y hablas ahora de esta energía creativa que de ahí puede salir mucho de estos proyectos y realmente darte claridad de qué es lo que realmente quieres hacer desde el Tantra Shibaita se trabaja la presencia y se trabaja imagino que o sea cuanto más presente más espacio para entrar en este espacio de creatividad y de que salga la claridad de saber realmente qué es lo que quieres llevar a cabo total porque nuestra manera de cómo ha evolucionado nuestro negocio ha sido totalmente creativa o sea en ningún momento ha sido estática vamos que te diga Juan si bueno eso está claro cuando te dedicas a la consciencia hay una cosa muy interesante que es que tu nivel de consciencia por no hablar de niveles sino tu nivel de presencia y de gozo en la vida está directamente relacionado al éxito de tu negocio porque claro de alguna manera cuando tú te dedicas a eso tú eres lo que vendes entonces tu capacidad de conectarte al presente tu capacidad de leer a las personas es tu capacidad de ayudarlas entonces todo está conectado y es una cosa que siempre es ongoing siempre está ocurriendo tú vas creciendo tú vas estando cada vez más presente tú vas ayudando mejor a las personas la comunicación es más eficiente tú eres capaz de leer a tu audiencia y todo eso va pasando va pasando y ya está va pasando y ya está otro obstáculo otro obstáculo ¿puedo no? otro obstáculo otro obstáculo que yo veo este lo veo así el tema de que al principio cuando empezamos a esto solemos empezar desde una situación una circunstancia de falta por ejemplo yo llego a fin de mes jodido he dejado mi trabajo que ya no quiero volver a mi trabajo para trabajar a terceras personas porque ya no aguanto más entonces no tengo dinero y tengo la fantástica idea de empezar a un negocio quiero empezar a compartir mis conocimientos de consciencia con otras personas emprendiendo ¿vale? entonces empiezo desde una situación de falta ¿vale? eso es una mala idea o sea si estás en esa situación bújate un trabajo o sea bújate un trabajo primero que te cubra tus necesidades básicas y cuando no estés en una situación de falta el tiempo que tengas que no estés en el trabajo dedícate a empezar a formar el negocio y empezar a compartir ¿vale? porque en un negocio la realidad del emprendimiento consciente y de cualquier emprendimiento en general es que no vas a conseguir resultados no va a ser un negocio rentable en los próximos a lo mejor dos años muy difícil entonces si estás en una situación de falta no empieces a desarrollar un negocio primero porque no vas a tomar buenas decisiones desde la falta y seguro y segundo porque vas a tardar un poco más de lo que crees que vas a tardar en monetizarlo entonces eso es un error bastante común en todos los emprendedores sí tocamos tierra o sea bueno nosotros como tantricas somos muy pragmáticos entonces fuera de esas ideas locas muchas veces de lo dejo todo y me voy por ahí a dedicarme a lo que siempre me ha apasionado sin una base sin un poco de una una base y una estrategia mínima para arrancar ¿no? eso se ve mucho y bueno yo tengo que pero el de sí, sí, no, si es que le iba a decir pues se me ha ido totalmente de la cabeza entonces este sería el cuarto que sería el de micrófono, micrófono bueno, antes te vas a decir tú el de materializar claro eso ahí va por lo de por lo de las ideas locas espirituales ¿no? o sea ¿cuánta gente habla de materializar? pero claro materializar es yo presente con mi consciencia me conecto leo el presente y de manera dinámica voy haciendo evolucionar mi negocio mejorando todo lo que hago ¿no? pero para nada para nada eh funciona voy a pensar en en mi misma eh rodeada de billetes siendo la super gurú que todo el mundo me o sea como visualizar eso que quieres conseguir ahí con mucho esfuerzo y que eso eso es una locura que no da resultados pero que no paro de oírlo me flipa me flipa la de esa falta de 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 tocar tierra claro que si estás consciente vas a materializar pero porque tomas buenas decisiones te conectas a una sabiduría intuitiva y además tienes la fuerza para trabajar y trabajar un día tras otro hasta que ves resultados pero esa locura de me voy a imaginar rodeada de billetes y en mi en mi curso lleno de incienso de flores y todo el mundo adorándome no por favor bueno a mí yo una vez hice uno de estos cursos tenía que oler al día el dinero a lo mejor no lo olí no lo olí no lo oliste suficiente Víctor y ponerte un billete de 100 también debajo de la almohada bueno según desean oliéndolo y haciendo este ejercicio atraías el mundo del inconsciente de que el dinero viniese a ti a ver a ver a ver a ver a ver por favor money come to me donde está el tambor no espérate que teníamos un tambor antes pero no a ver a ver a ver si fuéramos nubes y nos dedicáramos a a traer nubes digamos con agua para en un mundo más esotérico pues todas estas cosas así de intención pues pueden servir ¿no? pero el mundo de marketing es un mundo muy físico hay mucha gente haciendo muchas cosas en plan trabajando duramente todos los días con el esfuerzo físico terrenal ¿no? entonces el pensamiento el decir que lo que piensas se va a materializar en la realidad eso es un sin sentido esto viene la parte de todo este movimiento viene de una persona llamada Joe Dispenza que tiene un trabajo de materializar él dice que si te imaginas algo con mucha emoción y lo vives que ese pensamiento con la emoción al final se convierte en realidad entonces todo eso viene de ahí y todo eso toda esa rama de materializar por los pensamientos y las emociones no vale para nada lo siento entonces si dedicáis el tiempo que os estés dedicando a hacer así y eso está muy ligado también a las afirmaciones positivas yo en mi facebook lo veo siempre yo soy una persona abundante con mucho dinero y yo soy una persona que da igual no estás viendo que no no lo eres tío deja de afirmar una cosa que no eres porque no es que eso no funciona así es que como eso en inglés se dice fake it fake it until you make it fake it till you make it no eso no funciona no que lo hagas que te lo creas hasta que realmente sea cierto sea verdad pues en ese caso no por favor hay que empezar a trabajar trabajar quiero decir te voy a trabajar plan de marketing un poco de estrategia cómo puedo llegar a la audiencia que yo quiero llegar qué tipo de contenido voy a compartir cosas materiales porque si no os vais a frustrar luego os contaréis una historia espiritual para que esa frustración tampoco sea tan gorda en plan es que estamos en la era de acuario y entonces pues tal entonces estás ahí y no sales de ahí y eso es tristeza espiritual eso es caspa caspa espiritual y no queremos eso queremos personas que le vaya bien y que tengan un dinero y ya está vale pues entonces hemos estado con los obstáculos quedan más para irnos al lado positivo hay lado positivo hay lado positivo no si va venga va eh seguro que hay más yo hemos apuntado antes pero no nos ocurren si yo creo que estos son estos son los principales que nos podríamos meter ya en un montón de fijaciones extrañas pero que yo creo que todo apunta a lo mismo a esa idea de que por pensar una cosa va a aparecer y también esa cosa de carencia siempre y de que parece que si ganas dinero está mal visto o sea para mí eso es lo principal que puede que haya más cosas pero yo es lo que veo más llamativo y luego eso la falta de pragmatismo y eso como dice un amigo mío ya me gustaría a mí que fuera que fuera fácil pero no es fácil hay que trabajar muchísimo porque vendemos algo claro es muy fácil vender yo que sé algo que la gente necesita y que tiene claro pero vender consciencia es lo más difícil en el mundo tienes que educar a la gente para para que para que lleguen a la conclusión de que necesitan una consciencia y que esa consciencia le va a llenar todas las áreas de su vida de frutos pero los frutos que es lo que busca la gente también en el mercado consciente los frutos no mejores relaciones abundancia quitarme un poco de aquí ponerme un poco de allá este trauma que me está jodiendo la vida no busca eso pero no buscan consciencia no buscan presencia conectar con su propia sabiduría y para nosotros es lo más difícil también de vender porque para nosotros todos los demás frutos son subproductos de la consciencia el éxito en tu negocio relaciones conectadas felices una familia pues que la gente que funcional o sea ser seres funcionales son todo eso que buscamos cuando vamos al mercado espiritual son subproductos de la consciencia entonces hay veces que para vender consciencia tienes que educar a la gente y y es bastante difícil entonces hay que trabajar un montón y hay que tocar tierra aunque lo que hablamos es muy místico esotérico tenemos que tocar tierra porque nosotros de corazón queremos que que la gente despierte ¿no? y despierte quiere decir que que sean seres funcionales y se lo gocen en esta vida y eso realmente es lo que nos apasiona y por eso estamos aquí pero si hay que tocar tierra embarrarse pues todo lo necesario ese es el mensaje que queremos dar se me ha hecho como un poco diferente extraño hablar de estos temas con vosotros pero pero es interesante y eso es lo que me gusta también del tantra que compartís que es muy pragmático es al final para que para ayudarnos a vivir aquí o sea esta experiencia de vida ¿no? y realmente que todas las áreas incluidas la de el trabajo pues este expandido mira en el tantra para que un trabajo sea tántrico tiene que haber dos objetivos si no se cumplen los dos objetivos el trabajo no es tan trico es otra cosa un objetivo es completa liberación espiritual es decir desproveer al cuerpo de mente y poder disfrutar del espacio una realización muy espiritual y el segundo es éxito terrenal es decir tener éxito en todas las áreas de tu vida en la tierra una sin la otra no es trabajo tántrico entonces nosotros trabajamos en nuestra consciencia y trabajamos en el mundo para ejercer el impacto que queramos en el mundo y tener bonanza económica y de todos los sentidos en el mundo terrenal bonanza que me gusta esa palabra bonanza 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 chicos gracias gracias a los chicos de tantra de simple tantra si va y te aplicado mar y juanjo mar delgado juan jose quesada gracias por haber estado un día más aquí nos vemos en un próximo programa chao chao